Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben. Pero en este sábado por la noche yo me encuentro muy feliz ya que tengo un invitado especial. Nos acompaña un personaje que a través de la química hace que Bolivia sea un referente en el laboratorio. Con visión empresarial hoy tenemos al doctor Alberto Liendo Romero, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está doctor? Qué gusto, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Qué lindo y gracias de parte de nuestro canal y también queríamos ya tenerlo usted puesto que en este estudio y en este programa intentamos destacar a personalidades en diferentes ámbitos. En la política, en la cultura, en el deporte, en la música y ahora queríamos hacerlo en el ámbito empresarial. Para nosotros usted es un referente puesto por la trayectoria y el trabajo que ha realizado a través de lo que son los laboratorios Alcos. Y sin duda, ¿quién no ha probado algún producto? Y no digo probado porque también alguien se ha sanado gracias a los productos que usted tiene. Bueno, doctor, cuéntenos un poquito cómo una gran historia pues comienza también con sueños y cómo fue su infancia. Queremos retroceder para que también nuestra población conozca quién está detrás del grupo Alcos. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Bueno, a pesar de que somos vecinos, como le decía, bueno, lo nuestro pareciera ser una historia y lo estamos haciendo. Estamos gestionando al cumplir, vamos a cumplir próximamente en unos dos años más, los 50 años. Y estamos elaborando toda una historia y el libro será una historia para contar. Porque de verdad, esto nació por la voluntad de dos bioquímicos farmacéuticos. Esas cosas que no siempre se dan. Somos dos hermanos que en su momento, este mi hermano menor se llamaba Cosme y yo Alberto. Resulta de que él siempre quiso estudiar en farmacia bioquímica. ¿Le llamaba la atención aquello? Sí, él y yo lo había determinado. Yo no, yo tenía que estudiar medicina. Pero por esas cosas de la juventud, quise irme al Brasil, cometí esos errores de jóvenes y cuando volví perdí el año. Entonces, dije, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo recupero ese año? Era difícil porque las materias de la Facultad de Medicina son bastante siete años. Claro. Entonces, busqué la forma de recuperar ese tiempo perdido y digo, bueno, entraré a la farmacia. Y los amigos, quienes me conocían, me dicen, pero ¿cómo vas a hacer farmacia? ¿Qué te ha pasado? Entonces, digo, bueno, vamos a ver, a ver qué pasa. Primero hay que estudiar. Y es así que, bueno, estudiamos y sin haber hablado con mi hermano, terminamos los dos. Primero yo, luego él. Terminamos y no había fuentes de trabajo. Yo con mucha ilusión estudié bioquímica pensando hacer trabajo de laboratorio clínico. No teníamos capital como todo universitario, con grandes ilusiones y no había fuentes de trabajo para eso. Lo único que había en ese entonces era la visita médica. Y, bueno, me presento en un laboratorio internacional y para cortar la historia, estuve nueve años, cuatro años en el Parque Davis, una compañía americana, luego en Eli Lilly, otra compañía americana y finalmente en Bayer de Leverkusen, Alemania. En esos nueve años yo me enriquecí bastante en el conocimiento del trabajo de relaciones públicas y qué es la venta y cómo se debe de ver. Y creó los puentes con la gente que podía comprar los futuros productos. Así es. No, y lógicamente era mi papel. Entonces, de hecho, de la compañía empiezo a ascender, a tener cosas de cargos que me iban dando la oportunidad para poder trabajar en esta actividad realmente apasionante. Y allí nos hacían viajar cada seis meses a diferentes países de América Latina, desde Panamá hasta Argentina. Y cada seis meses recibíamos entrenamientos de profesores, farmacólogos y sobre todo para prepararnos para el lanzamiento de diferentes productos. Entonces, al cabo de los nueve años yo sentí un vacío porque dije, bueno, me he preparado, creo conocer esto, pero tampoco siento que voy a ascender más porque eran compañías internacionales. Donde allí solo son los extranjeros, son los que manejan, sobre todo en Bolivia, un país pequeño. Entonces, tomé una determinación y dije, no, yo quiero independizarme. Encontré la oportunidad y me lancé al ruedo. Y es así que comenzamos en forma tan, tan de abajo, que nos quedamos dos años buscando representaciones. Y bueno, logramos, logramos encontrar con fe, con el gran entusiasmo de querernos. ¿Cuál fue el primer fármaco que usted vendió aquí en Bolivia? Bueno, el proceso fue que primero importamos productos de importación. Primero fue de la Argentina unos insumos médicos, pero no era lo que estábamos buscando. Y con una suerte lo contactamos con un laboratorio francés, un laboratorio que nos permitió no solamente consolidar, sino darnos la oportunidad para crecer y desarrollarnos. Entonces, eran productos que se requerían la visita médica, el conocimiento al médico. Y eso es lo que mejor sabíamos hacer. Claro, sin duda. Entonces, iniciamos y nos expandimos. Yo vi que había que hacer, abrir nuevas sucursales para poder vender en mayor cantidad. Y mi familia es una familia en ese entonces de nueve hermanos, muchos de ellos con diferentes profesiones. Hasta mi padre entró a formar parte de una de las sucursales. O sea, se volvió un negocio familiar. Es eso que usted tenía. Exacto. Que sin duda, usted me decía, bueno, perdí el tiempo en Brasil y vuelvo, pero conforme va contando la historia, no fue perdida de tiempo, porque era el destino algo mucho más grande que ahora conocemos como lo que es Alcos. Así es. Y justamente aquí un paréntesis. El nombre de Alcos. No sabíamos, no sabíamos qué nombre ponerle, era todo un, era una manera de poder expresar qué hacemos. Decía, laboratorio es lindo. No, no todos nos quieren, puede haber envidia. No, no, que sea un hombre que no tenga mucho que ver con esto. Claro. Y al final de tanto buscar, nos quedamos con Alberto y Cosme. Ah. O sea, Alcos. Claro. Es de ahí deriva el nombre de Alcos. Ahora en adelante lo voy a ver diferente, cada fármaco, Alberto y Cosme. Y después hicimos, como siempre a mí me gustaba, me gustaba que deberíamos identificarnos con algo original y propio. Entonces empezamos a diseñar nuestro logo. Y ahí está el logo. Y el logo simboliza cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo del centro es una probeta. Entonces, es una industria farmacéutica. No puede ser, no puede ser, por ejemplo, una industria de otro tipo. Es una probeta, una industria farmacéutica. ¿Lo redondito qué sería? El redondo es el círculo del mundo. Del mundo. Del mundo. Y dentro hay una cruz que está hecha con Alcos y Alcos sale. Ahora, eso indudablemente representa como la cruz roja. Claro, en el ámbito de la medicina, de salud, de curar a las personas. Así es. Entonces, esta simbología nos permite demostrar que cuando alguien ve este logo, no puede ser que... Cualquier otro producto. Claro, sí. Entonces, eso siempre nos ha identificado y lo hemos mantenido a través del tiempo. Vamos a ir hablando un poquito más de lo que es ya esta industria y sobre todo el grupo Alcos como tal. Pero queremos conocer, doctor, un poquito más de su vida. ¿Cómo era usted de joven? ¿Qué le gustaba? ¿Qué deporte practicaba de niño, de joven? Todos los deportes, sí. Bueno, para el fútbol, para el básquet. Claro, porque además yo era zurdo, o soy zurdo. Entonces, en el fútbol era un zurdo apreciado, porque no todos son zurdos. Claro. En el básquet también era viloso, lo que me faltó era la estatura. Pero me las daba, me las arreglaba. Y así fui jugando después en Oluro, la bicicleta, la natación, en Obrajes, Capacho. Y cuando vine a estudiar aquí a La Paz, entonces empecé, ya cuando habíamos salido de la universidad, ya estábamos trabajando, participamos en el club de tenis La Paz. Ah, también. Sí. Luego entramos en un club de raquete. Y luego, finalmente, entramos a La Paz Gold Club. Claro. Y nunca habíamos entrenado, pero son esos deportes, cuando un deportista es sabiloso. Dicen que el deporte es salud, ¿verdad, doctor? No, sí, pues justamente es uno de los aspectos más interesantes. Y ahí nos, como mi hermano, siempre como mi hermano, era increíble. Tuvimos una, ese fue una de las claves de nuestro éxito. Porque, por decirlo así, nuestra empresa era primero sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, éramos los dos que representábamos a nuestras familias. Claro. Solamente los dos decidíamos todo. Yo era, por decirlo así, el general y él era el coronel. Y ahí las determinaciones eran verticales. Claro. Y tuvimos el tino de que todo lo que hacíamos se fue cumpliendo, se fue haciendo. Qué bueno. Y además que nosotros, nuestra formación primero universitaria y nuestra formación universal nos permitía de que nosotros teníamos que soñar y andábamos soñando. Y soñábamos tener un día un laboratorio. Bueno, y hacía pasos y fuimos alimentando ese sueño. Ese sueño que todos podemos tener, pero pocos hacen la acción a ese sueño. Claro. Lo llevan a la práctica, ¿verdad? Entonces, nosotros caminábamos a eso, a eso, a lograr. ¿Cuál fue esa base fundamental para que se pueda mantener a flote y se cree lo que ahora nosotros conocemos como Grupo Alcos? Sí, esa fortaleza era en creer que podíamos hacerlo. Y además tuvimos la oportunidad, al comienzo tuvimos representaciones, no teníamos el laboratorio. Y luego de afianzar nuestra formación, nuestro conocimiento, nuestro expertise en esta actividad, salimos afuera a tocar las puertas de las empresas a las que representábamos para decirles ¿por qué seguimos importando si podemos hacerlo en Bolivia? Lo que sí de ustedes necesitamos es que nos den el qué hacer, el know-how. Claro. Y pagábamos franquicias nosotros. Ah, mire. Claro, porque hacer medicamento no es hacer con cualquier cosa. Sin duda. Generalmente es un promedio de unas 10 a 15 insumos que se necesita para hacer un producto que uno ve... ¿Y esos insumos había en Bolivia o tenían que importarlos? No, todos hay que importarlos. Es una actividad... Ahora igual se me quiere. Ahora igual. Ah, ya. Lo único que tenemos en nuestro país es el agua, el azúcar y el resto hay que importar. Lo demás importa. Ahora, eso son actividades en que hay que tener demasiado cuidado y uno tiene que tener una receta y una receta que no se la da nadie si no hay esos acuerdos de franquicias. Que ha podido desarrollar con un único sueño, que era crear una de las empresas más importantes del país en cuanto a la venta de farmacos en toda Bolivia. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y volvemos con mucho más porque está para la gente que nos está acompañando recién a esta hora de la noche, estoy con un invitado especial, el doctor Alberto Liendo Romero, que es prácticamente el presidente y el visionario de esta empresa como es Alcos. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más de Referentes. Gracias por acompañarnos en su programa Referentes. Como todas las noches de sábado, tenemos un sector que es muy esperado por nuestra audiencia. Ponemos la fotografía de nuestro invitado durante toda la semana y la gente va escribiendo algunas preguntas. Así que doctor, la hermenéutica es la siguiente. Hay preguntas que tal vez no quiera contestarlas y se toma un sorbito. ¿Le parece? Muy bien. ¿Ahora? Ah, claro. Ahora iniciamos ya en este sector de la tertulia. ¿Por qué brindamos doctor antes? Por nuestro país, por esta patria que merece mejor suerte. Muy bien. Salud. Por nuestra patria. Qué lindo que son los vinos, ¿no? Igual de producción boliviana. Claro. ¿Le gusta tomar vino en alguna ocasión especial? No, a mediodía acostumbro a tomarme así, una copa. Una copita. Una copa. Que es bueno para la circulación. Claro. Para el corazón. Y mucho más si son vinos bolivianos, ¿no? Vinos de altura. Para apreciar la producción de nuestro país. Yo no sé por qué no exportamos más estos son vinos tan buenos. Sí, la verdad que sí. Sí, nosotros cuando hemos viajado hemos podido valorar y apreciar lo nuestro. Sin duda. Doctor, ahora, como le decía, en nuestra página hemos puesto su fotografía y la gente va respondiendo y si a usted no le gusta responder o no quiere responder, se toma un sorbito. Esa es la hermenéutica de este sector. O sea que como en Tarija, le invito, el que no lo dice, yo le invito, toma. Así es. A ver, Carlos Montero, desde la Ciudad de La Paz, le manda un saludo, dice un abrazo, qué lindo verlo al doctor Alberto Liendo nuevamente, se conserva, es lo que nos manda el mensaje. Mi pregunta es la siguiente, ¿se consideró rebelde en su época de adolescente? Sí, muy rebelde. Verdad. Algo que nos pueda mencionar en cuanto a la rebeldía, ¿cómo la demostraba usted en su adolescencia? Porque dejé que mi padre me siga dando, por decir, mi mantenimiento en el año que perdí. Y me dijo, venga, Oruro, para que me ayudes a trabajar y en dos años vuelves tú para estudiar. Le dije, no, yo no vuelvo, Oruro, porque sabía que me iba a echar a perder. ¿Qué sentido, doctor? Sí, los amigos, yo había nacido allí. Los vicios de juventud. Eso, las chicas, bueno, entonces dije, no, no, yo no vuelvo. Entonces, si no vuelves, yo no te doy más presión. Ok, y no me dio todo el año. Ahí aprendí a ser hombrecito, porque me las tuve que luchar. A ver, voy a saltar unas preguntas, hablando ya de todas esas influencias de juventud. Dice, Evelin Rodríguez, ¿cree que exista un remedio para el mal de amores? Sí, hay un remedio. El mal de amores es tener fe, creer en esa pareja, en ese enamorado o en esa enamorada, y ser consecuente y leal, que es difícil a veces, pero no imposible. Yo creo que sí, que en este caso, de acuerdo a su pregunta. Morelia Barja, de la ciudad de Oruro, justamente, le mando un abrazo, dice un saludo para el doctor. La pregunta es, ¿se considera enamoradizo? O alguna vez de joven, me imagino que sí. Claro, de joven sí. Sí, aunque yo sabía que tenía mis limitaciones, no era muy agradable para las chicas, pero tenía otras habilidades. Así es, el que no es bonito, el que no es simpático, tiene que creer en él, genera otras cosas. Yo, por ejemplo, era un bailarín. A las chicas las encandilaba. ¿Qué bailaba? Todo, todo bailaba. Y claro, en ese entonces era el tango. Y las chicas les gusta bailar. ¿Ah, baila tango? Todo, pues todo. ¡Qué lindo! ¿Y en folclore boliviano? Ah, todo, igual. Las hayas, las cuecas, con mi esposa, las cuecas. Ah, qué bien. Sobre todo, en las fiestas. Como buen orureño, le debe encantar la banda, ¿no? Por supuesto. Sin duda. Y la diablada. Pero nunca mi padre nos dejó que nosotros bailáramos, estuvieramos, porque él tenía otro concepto. Claro. Esos son los borrachos y qué es. En cambio, ahora la juventud, no. Claro. Salud, por favor, por esos años de juventud, de baile, de música, de alegría que usted tenía. Muy amable. Va muy bien, doctor, en las preguntas le cuento. A ver, Jeffrany Guerra dice, como bioquímico, ¿qué fórmula quisiera encontrar? Desde el departamento de La Paz nos manda un saludo. Gracias, Jeffrany, por acompañarnos en su programa referente. Por favor, repítame. Jeffrany Guerra dice que, como bioquímico, ¿qué fórmula quisiera encontrar? Uy, qué linda pregunta. Fórmula D. No sé, ¿qué fórmula le gustaría encontrar? No sé, ¿para algún medicamento? No. ¿Alguna enfermedad? Obviamente, los medicamentos surgen de la enfermedad. Yo quisiera desarrollar el medicamento para la... bueno, para tantas cosas, pero entre ellas, para la tolerancia, la humildad. Fundamentalmente eso, y para el amor. Pero el amor, bien entendido, ¿no? Ese amor de pareja, sino el amor a la patria, el amor a las diferentes situaciones en que nos vemos. Entonces, ese amor. Para ello, sí, qué lindo, qué hermoso fuera. Una pastillita para tener amor. Una pastillita. Sobre todo muchas personas que a veces... Y cuando la pareja está peleada, servirse una pastillita para reconciliarse. Ah, mira, ya aquí hay un pedido ya, de producción ya hay un pedido por allá. A ver, nuestra amiga Claudia Escobar, igual gracias Claudia, nos escribe del departamento Cochabamba. Un abrazo para Cochabamba, hemos estado como había ya la televisión también allá. Nos dice, ¿qué siente que le falta realizar, doctor Alberto? Yo he dicho, y bueno, hace seis años era conferencista. Me ofrecía a las universidades a darles el tema de los valores éticos, morales y sociales. Increíble, las universidades no tienen la materia de ética. Entonces, yo iba y me ofrecía en aquella cosa. Y yo les decía, cuando expresaba este tema, yo les decía, el camino es bastante difícil de todos, porque tenemos que llegar a nuestra montaña. Unos tienen una montaña pequeñita, otros más grande y otros más inalcanzables. Esa es la que yo tenía mi montaña. Y en el tiempo fui subiendo un camino estrecho, lleno de piedras que representan los enemigos, los que no nos quieren. Pero ahí había que seguir subiendo y un día uno llega a su montaña y empieza a bajar. La vida se terminó, un camino ancho y bueno, cumplió. Yo no, yo todavía sigo subiendo y tengo, y no me avergüenzo de decir, las circunstancias no se dieron. Yo no aprendí a hablar inglés. No hablo inglés, pero he viajado, no se imagina cuándo. ¿Cuántos países conoces? Entonces, he sufrido, he sufrido tanto el no hablar inglés, porque en Europa, si bien no saben francés, el italiano no sabe, el alemán tampoco, pero sí saben el inglés. Entonces, pero yo, claro, en el tiempo he ido aprendiendo, pero no puedo mantener un diálogo como lo que hablo mi idioma madre. Ahora una pregunta de mi cosecha, doctor, ¿en esos viajes se enamoró alguna vez alguna extranjera? Ni tiempo teníamos, porque viajábamos con mi hermano y estábamos llevando nuestra bitácora, por decir, de trabajo. Entonces decíamos esto, ¿cuál es el planteamiento? ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Cómo vamos a plantear? No, pues no había tiempo. Y nos quedábamos, claro, tiempos que no era para quedar 15 días, sino los programas hacíamos 3 o 4 días por cada país y aprovechamos, estando en Europa, de ir pues a España, a Alemania, a Suiza. Nosotros hemos sido importadores, hemos traído y seguimos trayendo e importando por esos productos que a veces son bastante innovadores dentro de nuestra línea. Y originales, que no tiene la competencia, somos únicos. Por ejemplo, curadil. Curadil es un suero, es suero oral saborizado. Y muchos lo hemos probado. Claro, es para deportistas, para problemas de diarreas, de problemas que hay en los niños y en adultos también. Bueno, la verdad es re efectivo. Nosotros estuvimos transmitiendo el gran poder, la festividad del gran poder y claro, todos los presentadores, si bien teníamos turnos y el equipo, pero siempre exige mucha más energía y nos daba eso marketing y era pues, nos mantenía activos para poder transmitir a la gente todo lo que se estaba viviendo. Sí, porque esto no es solo líquido. Esto son sales, sales de potasio, de sodio, de magnesio. Y eso lo sustituye lo que se pierde en el sudor. Ah, mira. Mónica Ledesma, del Departamento de La Paz, mandó un saludo al programa. Gracias, Mónica. Nos pregunta, ¿en algún momento descuidó a la familia por hacer crecer su empresa? Sí. Es verdad, un tiempo estuve a punto de perder a mi familia, pero yo tengo una esposa maravillosa, una compañera de vida que el hablar de ella me emociona porque, increíble. Como dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Para mí, ella representa esa fuerza, energía emocional que el hombre necesita. Porque uno tiene varios problemas, dificultades en la vida. Bueno, yo tenía permanentemente, eran nuestras deudas, era una serie de combinaciones que no siempre se cumplían. Pero yo tenía una esposa que, el ver a ella, el saber que estaba con mis hijos, ya para mí me daba la fortaleza para seguir adelante. Una gran mujer. Una gran señora. ¿Salud a su esposa? Sí. ¿Qué se llamó su esposa? Irma. La señora Irma debe estar viendo el programa. Y le cuento como dato anecdótico, le estoy haciendo como homenaje, estoy sacando unos mates, que se van a llamar, esa línea, Irma la Dulce. Irma la Dulce. Salud de Irma. Ah, gracias por ese adelanto con nuestro programa Irma la Dulce. Los mates para las señoras. Esa es la sorpresa. Ah, ya vamos a ver. Vamos a estar atentos entonces muy pronto con lo que son el Grupo Alcos, con este nuevo producto que va a salir en el mercado y que sin duda va a revolucionar igual en nuestro país y tendrá mucha clientela. Doctor, por favor, ¿cómo la conoció a Irma? En la facultad. Ella empezó a iniciarse en la facultad de trabajo social y yo en la facultad de farmacia. Nosotros, yo estudiaba en Miraflores pero tenía que ir a la central porque desde muy joven siempre fui y me gustaba ser líder. Estaba metido en las cosas. Era bien inquieto. Entonces, era representante por la facultad de farmacia en la central. Llegué a ser delegado ante el consejo universitario. Luego, en la FUR, la Federación Universitaria Local, me nombraron secretario de deportes. Y gracias a eso, en el año 1900, ya está, en 1940, ya en este momento me acuerdo, me llegó una invitación y viajé a Cuba. Estuve en Cuba, para mí una de las experiencias más interesantes. Y bueno, entonces era, luego llegué a ser presidente de la facultad y cuando salí profesional, logré estar varios años y me postulé para ser presidente de los, ya de los farmacéuticos, de las industrias farmacéuticas. Entonces, yo les dije, tenemos que formar cámara. No puede ser que sigamos nosotros como asociación. Tiene que ser una cámara. No quería. Y bueno, fue duro mi participación y al final logramos hacer una cámara. Lo que hoy se llama CIFABOL, la cámara de la industria farmacéutica boliviana. Noemí Arias pregunta lo siguiente, dice, si pudiera tomar una pastilla, ¿cuál sería? ¿Para olvidar o una pastilla para no olvidar nada? Una pastilla para no olvidar nada, por supuesto. ¿Taría pendiente para Alcos? Sí, bueno, esto, en esto son, son trabajos de alta investigación científica. Y eso nosotros no tenemos, pero en nuestra empresa, por el hecho de que sus fundadores somos profesionales farmacéuticos, entonces tenemos una mística de poder desarrollar, como que en nuestra empresa hay una, hay una enorme cantidad de profesionales, colegas, y una actividad multidisciplinaria, no solamente hay farmacéuticos, hay ingenieros industriales, hay eléctricos, hay de todo. Y todo ello nos conduce a hacer, y estamos comprometidos a hacer buenos productos. Sin duda. Y se nota cada uno de los productos que usted tiene. Salud, por favor, por Industrias Alcos, por todo el grupo Alcos, que es un referente en nuestro país. Gracias. Pasó muy bien la prueba, doctor Alberto Liendo. Algunos casi prefieren tomar y no responder, así que, muy bien. Así que, felicidades. Vámonos a una pausa y al volver estaremos ya conversando también en nuestro sector de bitácora, imágenes que vamos a ir rememorando de la vida del doctor Alberto Liendo y, por supuesto, también de lo que es Grupo Salcos. Pausa y volvemos con mucho más de su programa Referentes. Gracias por su preferencia. Continuamos con más de su programa Referentes. Estoy seguro que, al igual que nosotros, se está disfrutando de esta entrevista con nuestro invitado especial, el doctor Alberto Liendo Romero. Es el presidente del grupo Alcos y, sin duda, quien no ha probado alguno de los productos de los fármacos de Alcos, pues, sin duda, han ayudado muchísimo. Ya lo decíamos, el curadil y otros que son para la tos, muy importantes, que uno ya le tiene la confianza y la tradición, que eso es lo más importante. Cuando va a la farmacia, yo siempre pido, no, déme de Alcos, por favor, porque yo sé que ese es más efectivo para mí, tal vez para otras personas no lo sé, pero sí, ya hasta las familias bolivianas comienzan a tener ciertos productos que ya son tradicionales y muy arraigados a la cultura de nuestro país. Así es, así es. ¿Cuál ha sido el producto más difícil? Bueno, todos. ¿Por qué? Pero hay una cosa que para mí es tan especial, porque la mayoría de los nombres, aunque no todos, por supuesto, los he bautizado, les he puesto el nombre. Usted. Así es, y hemos hecho registros de marca, entonces, esos productos han quedado en el tiempo y quedan de una manera tan interesante, tan que esté arraigado, que nos permite a nosotros, además, no solamente al médico, sino también al paciente, son fáciles de explicarlos. Yo de niño, doctor, le digo, era, pues, se enfermaba, nos enfermábamos y era resfriol, ¿no? Que era automático, ¿no? Resfriolito a los chicos de dos años. Claro, resfriolito, ¿no? Que era lo... Pero era un producto que no tenía, o tal vez nosotros desconocíamos, pero no tenía esa competencia, ¿no? Que era, automáticamente se enferma, dale resfriol, ¿no? O para las damas, ¿no? El alcofén, digamos, que es como un producto que no puedes compadre... La misma marca ya engloba lo que... Lo que es. Claro. Sí. Son nombres muy... Por ejemplo, resfriol no puede ser un producto para... o vitamina, no puede ser para resfriol. ¿De dónde sacaban los nombres? O un alergín. Alergín, ¿cuál es? Alergia, pues. Claro. ¿Y de dónde sacaba esos nombres? No era esa iniciativa, ese deseo de hacer. De pensarlo. Querías que ser original y no poner un nombre, por decir esto, genéricos. Claro. No quería productos de marca. Como que en Chile, en el país que no podemos nosotros registrar nuestros productos por estos aspectos que tienen del gobierno, no podemos registrar, lo llevan en Chile, en Arica, nuestros productos de contrabando. Y, bueno, estamos insistiendo en poder registrar para que podamos nosotros, tanto como ellos vienen a Bolivia. No nos dan, pero el chance a nosotros. A ver, ojalá, ojalá que se pueda ya nuevamente establecer aquello. Vámonos con la bitácora, que es nuestro sector. Adelante con la siguiente fotografía, doctor. Le voy a pedir que pueda ver esta pantalla y que nos vayamos explicando, digamos, cuando era. Recuerda, qué linda imagen. Mi esposa. Ella es Irma. Claro, ella. Irma la Dulce. Irma la Dulce. Muy pronto los productos los mates, por si acaso. Y lo dijo acá en Referentes, como exclusiva. Así es. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue esta foto? ¿En qué evento? Estoy todavía con el bigote y el cabello negro. Esto es cerca del 2000, el 1996, el 98. Ah, qué lindo. Qué lindo. ¿Cuántos hijos tiene, doctor? Dos, dos varones. Dos varones. Roberto y Fernando. ¿De qué edad? Ahora no, ya son viejos. Deben estar ahí riendo, cuando vean la entrevista, papá, no soy viejo. Sí, con 56 y el menor es 53. A ver, vamos a ver la siguiente fotografía, doctor, para ver también, wow, esa imagen. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están ahí? Aquí refleja, vamos a partir. A ver, sentados. El que está a la derecha es mi padre, Juan. Juan. Juan Liendo. Yo soy al lado y siendo yo el tercero, mis hermanos me delegaron que yo debería estar al lado de mi papá. Ah, ya. Por darme, por decir, un premio. Exacto, Alberto. Y allí, empezando de la derecha, de la derecha es Jorge, el médico. Ya, Jorge. Jorge, José, que trabajaba en Santa Cruz, en la sucursal. El otro, Enrique, que manejaba la sucursal de Sucre. Qué lindo. Ese es Cosme. Y Cosme. Cosme. Bueno, tres hermanos, el bigote les caracteriza. Sí, sí, bueno. Y imagínense, todos estos, incluido mi padre, todos son muertos, menos yo. Y bueno, son Cosme de la vida. Ellos podían estar. Y el que nos ha dejado un gran vacío ha sido Cosme. Nos ha dejado un gran vacío. A ver, hábleme un poquito, doctor, de la Fundación Pucara, el brazo social del Grupo Alcos, que sin duda también ha ayudado muchísimo a diferentes sectores. Y eso es bueno también recalcarlo un poquito, ¿no?, en nuestro medio de comunicación, no para vanagloriarnos, pero sí para poder mostrar del trabajo que ustedes realizan, más allá de lo que ustedes producen como Grupo Alcos. Pero es muy importante que la gente conozca también de ese trabajo solidario y desinteresado que se da de parte de la Fundación Pucara. Así es. Esto nació, como les contaba, les refería sobre lo que yo tomé la determinación de que no Bolivia y Oruro, que me quedaba en La Paz. Mi padre me dejó de apoyar económicamente y para mí fue un año. Ese año me sirvió hasta el día de hoy, hasta este momento, a saber manejar las cosas con absoluta responsabilidad, ser honesto. Bueno, todos los valores que una persona debe tener, eso me sirvió. Pero en ese crecimiento, o sea, era muy escaso económicamente. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Cómo hago y cómo cubro mis necesidades? Entonces era en ese entonces ser becado. Y becado en la Universidad Mayor de San Andrés, éramos cada cosa de... Y logré... Mucho esfuerzo, además, para poder ser becado. Y logré ser becado desde el segundo curso hasta salir. Pero era uno, no el mejor, era uno de los mejores alumnos. ¿Por qué? Porque no era porque era inteligente. Es que tenía yo una disciplina, un esfuerzo en cumplir y no perder mi beca. Porque si perdía mi beca yo dejaba de estudiar. Es que también había la pasión y el sueño. En esa necesidad vi mis compañeros, había compañeros mucho más inteligentes que yo. Pero dejaban la universidad porque no tenían medios. Sus padres no entendían la situación de apoyarlos más, siendo muy capaces. Entonces tenían que retirarse. Era muy... Era bastante duro. Entonces cuando fui creciendo logré hacer todo esto. Dije, no, esto no puede ser solo para mí. Yo tengo que generar algo. Ahora la fundación apoya a jóvenes. Claro, por supuesto. Primero en nuestra propia empresa, en torno a internamente. Nosotros somos casi 400 empleados. Wow, varios. A nivel nacional. Entonces generamos una serie de trabajos. Y estamos conjuntamente con el sindicato tratando de colaborar. Colaborar también. Colaborar. Nuevas generaciones. Damos charlas. Por ejemplo, en las parejas que tienen tantos problemas. Nosotros les damos charlas a través de la fundación. Hacemos estos temas. Cómo debemos hacer. Cómo tenemos que hacer. Cómo tenemos que criar a nuestros hijos con valores. A través de los hábitos. De los modales. En la edad pequeña. En fin, y estamos buscando cooperantes externos, pero lo haremos, estamos realizando también programas, porque esa es la manera. Hay que hacer proyectos, programas, lanzarlos, porque el país necesita mucho apoyo. Nuestro país está lleno de necesidades. Entonces hacemos lo que podemos, obsequiamos nosotros nuestros medicamentos cuando están próximos a vencerse. Les damos a los hospitales para que usen, para que ensayen. Y claro, cuando nos solicitan ciertas instituciones, hacemos. Siempre han estado ahí apoyando, ¿no? De verdad que sí, ¿no? Y ahora estamos nosotros buscando, hemos aprendido de que tenemos, no solos no vamos a hacer todo. Entonces estamos haciendo nosotros nuestros convenios institucionales con otras instituciones. Por ejemplo, con la Universidad de France Tamayo. Ah, qué bien. Vamos a hacer una serie de aspectos interesantes y hay las posibilidades de apoyar y de ayudar. Entonces estamos con la Fundación Adalai, con otras fundaciones. Estamos ayudándonos en la ayuda a la lucha para el cáncer, estamos firmando dentro de poco. Y hemos visto que sí podemos ser nosotros futuras. Alco se está enfocándose a diferentes aspectos, ¿verdad? Y uno de esos, doctor, también veo que me trajo unos libros. ¿De qué se tratan? Ah, sí. Esto es... ¿Producción suya? Sí, esto es el producto, perdón. A ver. Es el producto de mis cuatro años de conferencias que daba a las universidades. Este es un resumen y el libro se dice, cree que lo puedes y lo puedes. Todos podemos. Lo que pasa es que a veces somos demasiado timoratos, demasiado tímidos. No nos esforzamos. No nos arriesgamos. No soñamos. No soñamos en grande. Entonces, este es un resumen interesante con diferentes temas. Y de alguna manera relato ahí lo que yo he hecho y las cosas que pueden ser realizadas. La actitud hace la diferencia. La mayor gloria no es permanecer de pie, sino levantarse cada vez que uno cae. Así es. Así, doctor. Entonces, esto es... Y claro, yo no lo iba a hacer porque dije, ¿yo qué? Esto no... Yo no soy escritor. Y resulta de que me dicen quienes están muy cerca mío, me dicen, pero tú has dado conferencias. Pero esas conferencias se han olvidado. En cambio, un libro, un libro queda. Claro. Y ahí va a estar lo que tú aconsejas, tus experiencias, lo que tú has pasado. ¿Dónde se puede conseguir este libro, doctor? Bueno, nosotros con mucha ilusión lo presentamos a las librerías, pero no, no hicieron nada. Entonces, tenemos algo que hay que pedir a las sucursales. Ah, miren. Y ahí podemos... Además, un libro motivacional, un libro que tiene la experiencia de una persona exitosa y que ha logrado cumplir su sueño. Y el resultado es, pues, la empresa y el grupo Alcos como tal, reconocida no solamente en Bolivia, sino también a nivel internacional. Muy interesante. Creo que aquí al ojearlo podemos ver diferentes capítulos, pero el paso de una vida a otra, de niña a mujer, la maravillosa transformación, la disciplina, lo que usted mencionaba al inicio, de que eso es lo más importante para poder lograr sus sueños. La lealtad, la puntualidad. Estamos acostumbrados aquí en nuestro país, la hora boliviana... Ahí fallamos un poquito. No hay hora boliviana, se hace o no. ¿El otro libro de qué se trata? Y esto, en realidad, es ya por un problema conciencial. Yo trabajé, como le dije al principio, nueve años en empresas corporativas, multinacionales. Y en ellas, en ellas aprendí el ABC de lo que es vender y qué herramientas se necesitan. Porque cuando yo me lancé a querer hacer este libro, yo dije, pero para qué, yo ya estoy en otro nivel. No el de vender, pero dije, no, lo que necesitan los jóvenes, la juventud, es esto, saber vender. No hay en la bibliografía. Yo había tenido en mi casa... ¿Cómo vende Alcos? 32 libros, pero ninguno decía. ¿Cómo vende Alcos? Bueno, tenemos pues toda una cadena. Es a través de los promotores o visitadores médicos, a los médicos, a las asociaciones. ¿Tienen una estrategia especial? Claro. De venta. Tenemos toda una estrategia, todo un departamento y profesionales que están formando parte de esto y visitadores médicos. Y luego los vendedores, que es el otro sector. Entonces, van recogiendo ellos los pedidos de las farmacias. Porque, generalmente, nuestros productos son éticos, por lo tanto, nuestros productos están en las farmacias, donde nosotros ahí vendemos y las recetas son del médico. Entonces... Si compro este libro, doctor, ¿me hace un buen vendedor? Uf, un campeón. Pero hay una cosa. Esto se ha acabado ya el año 2000, 2020. 2020. Ya está impreso. Pero esta pandemia nos ha arruinado. Yo he dicho, no voy a presentarlo... A todos los sectores. Claro, claro. Yo lo hago virtual, no lo voy a hacer. Porque no se lo va a entender. ¿Y cuándo vamos a tener la oportunidad? Estoy esperando que nos saquemos los barbicos y arrancamos. Ah, muy bien. Y voy a ir y me he propuesto, por cuestión conciencial, no porque sea, o porque me dé seguramente algunos... No, no, ese no es el objetivo. El objetivo es que llegue a todo el país, a todos los jóvenes, que no saben cómo comenzar. Y no solamente los jóvenes, todos, todos debemos saber vender. Así es. ¿No? Que lamentablemente, yo he escuchado muchas veces, y bueno, que dice, ponemos los contables. Dice, no, no, a mí no me gusta vender, yo no quiero saber nada. Claro. Yo aquí trabajo, no hablan con nadie. Oye, no, señores, todos tenemos que vender, intercambiar. Y aquí decimos cómo se hace y cuáles son las herramientas. Tenemos una fotito, le voy a dar tiempo a la producción que prepare, por favor. Y queremos cerrar ya esta entrevista, lastimosamente en televisión, El Tiempo es Oro, y es esta imagen. Ahí está ya la imagen. ¿Qué le puede decir a su hermano, qué le diría a su hermano si él estuviera presente en estos momentos? Bueno, si estuviera presente, le diría, el papel que desempeñaste por tu carácter, por lo que eras, porque yo era muy, era bastante intolerante. Y él supo, supo manejar eso, gracias, después me enteré a su signo zodiacal, él era Libra. Y tuvo la paciencia de soportarme. Pero ese soporte era porque, nunca la mala, nunca para hacer daño, sino siempre para jalar. Era bastante exigente, perfeccionista. Esos fueron mis problemas que me llevaron. Pero gracias a este mi hermano, nosotros logramos. Son lo que son. Sí, por eso es que lo extraño tanto, lo extraño a ese mi hermano que nunca más estará. Pero quiero decir, siempre estará en mi corazón y en la empresa. Y en el espíritu de la empresa, de cada uno de los productos farmacológicos, obviamente, ¿no? Muy chiquitito porque ya no tengo tiempo. ¿Cómo quisiera que lo recuerden, doctor? ¿Cómo, si es que logro ser un buen tipo, una buena persona, que jamás puedo engañar ni mentir, sino más bien dar siempre consejos, apoyar, ayudar. Y mientras esté como las luces que todavía creo tener, yo quiero seguir aportando. Y hay varios planes que todavía quiero hacerlo y eso me mantiene bastante fresco. Así es. Y como alguien que logró cumplir su sueño. Muchas gracias, doctor, por haber estado en nuestro programa. Le agradezco. Y sin duda, este medio de comunicación está para reflejar el trabajo, no solamente de usted, sino también de todos los que trabajan en Alcos. Gracias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Estuvo con nosotros el doctor Alberto Liendo Romero, presidente del Grupo Alcos. Sin duda, conocimos su historia, sus sueños y lo que ahora realiza el Grupo Alcos, que está complemento de toda una sociedad boliviana y que ayuda todos los días a que podamos nosotros también tener ese ejemplo de empresa y tener ese ejemplo de que todas las personas pueden cumplir sus sueños. Buenas noches. Adiós, Bolivia. Nos vemos el próximo sábado. Permiso. El próximo sábado. El próximo sábado.